Variadito y positivo, por eso no te puedes perder este programa de Cifras por TV. Obras públicas y obras privadas. Aquí, en las cuatro vías, Facundo Subirí y Mariano Coma. Y también en el puerto de la ciudad de Santa Fe. Una ciudad ecológica de Suecia. Un nuevo producto en el mercado, Reboque Seco de Durlo. ANSES, los sorteos del Procrear y las obras que se vienen en el Parque Federal. Dos fechas para agendar, el 19 de junio y el 24 de junio. El primero, una reunión técnica, una jornada completa. Y el segundo, un Aster Office. Te dijiste casi todo, Cifras por TV.